La semana pasada, María Becerra abrió su corazón para revelar una de las noticias más tristes de su vida, la pérdida de su bebé con J-Ray. Pero a unos días de este lamentable suceso, la cantante quiso hacerle saber a sus fans que se encontraba sanando en medio de una ola de amor y apoyo por parte de sus seres queridos, así como de sus propios fans. Mejorando, rodeada de mucho amor. Es hermoso e increíble todo el apoyo y cariño que nos están haciendo llegar. Gracias, escribió María junto a una foto de ella sentada en un sofá, teniendo en sus piernas a su gatito a quien lo miraba con ternura, mientras estaba cómoda llevando una bata rosada. En la siguiente instantánea, a pesar de ser a blanco y negro, se alcanza a notar que está sosteniendo con su mano una de las patitas de su perrito. Pero eso no ha sido todo, y es que fue justo el día de ayer cuando J-Ray tuvo que retomar su carrera musical ofreciendo un show en Iseto, un club nocturno en Buenos Aires, Argentina, en donde incluso tuvo invitados sorpresas como lo fue nada más y nada menos que Duki, así como Neo. Y entre el público estaba María, quien no perdió la oportunidad de apoyar a su amado, siendo captada en la segunda planta junto a una de sus hermanas y algunos amigos. Y aunque BCR estuvo sonriendo y moviendo la cabeza al ritmo de la música, se puede hacer presente su tristeza ante la pérdida de su embarazo. De hecho, para la velada lució cómoda pero cute, al llevar unos jeans solgados con una sudadera rosa, a juego con su moñito que adornaba su cola de caballo.